En la de los ochentas nosotros éramos cuando disfrutábamos la fiesta de niños. Guaguas, claro. Guaguas. En la de los noventas ya empezamos un poco a involucrarnos, finales de los noventas ya estábamos involucradazos. O sea, en los ochentas nosotros veíamos borrachos, en la de los noventas estábamos borrachos. Y en los dos mil. Y en los dos mil, a ver, yo hasta qué año fiesté yo, yo sí fiesté hasta el dos mil. Por lo menos dos mil dieciocho ya debe haber fiestado. Yo creo que ahora somos más enfermos, porque ahorita somos dos mil quince. En los dos mil quince, ¿cuántos tenía yo? ¿Veinte, treinta y cinco? Me imagino. Ahorita somos dos mil diez tenías treinta. Porque en los dos mil diez tenías treinta. Ya, entonces más o menos no está ahí. O sea, ya yo dos mil quince llegué ya con los últimos pininos. ¿Por qué te digo que nosotros somos los que estamos matando las fiestas? Esta generación, la nuestra, la nuestra, en la nuestra es lo que se acaban las fiestas. Sí, porque en primer lugar ya estamos más aburridos. Por ejemplo, a nuestros tíos o a nuestros familiares de nuestra edad, en los noventa, pues chicas, esos manes eran unas bellezas para una fiesta, se apuntaban. A nosotros ya no, a nosotros nos da pereza la fiesta. Sí, es que ¿sabes cuál es el problema, creo, Shafolito? Es que nosotros empezamos a fiestar desde que nacimos, desde los ochentas. Claro. Ya empezamos a ser parte de las fiestas de nuestros tíos que se farreaban todo. A ver, ¿qué ochentas? Ya llegamos a esta edad, ya cansados de la fiesta. Aquí el único, aquí el único que nació en los ochentas eres vos, loco. A mí no me incluyes en tus huevadas. Ustedes, viejos y puentes, pénjamos. Nosotros somos de otra década, pana. Claro, ustedes son setenteros. Entonces, por ejemplo, nuestros tíos, a los cuarenta y tantos años, cuarenta o cincuenta, ellos se ponían tas con tas ahí para un trago. Nosotros ya no. Nosotros ya no podemos con nuestra existencia ahorita una chumba. Ajá, ajá. Totalmente. Es que la verdad es que nosotros nos fiestamos toda la vida, toda. Ahorita si viene un guagua de la familia de quince, veinte, a quererse hacer el mano a mano con mi tío o mi primo, yo me ahuevo. O sea, yo no me meto. Qué miedo. Me da pánico escénico. Claro. Esas fiestecitas, esas fiestecitas si era lo mejor. Ahora sí vamos con las canciones que estaban de moda en los ochentas. En los ochentas. Lo que más se bailaba en los ochentas. Por lo general, Ecuador era un país netamente tropical en aquella época. Sí. No, no había, no eran tan agringados. Principalmente porque no nos llegaba la música como ahora, ¿no? O como en los dos mil. Más teníamos la influencia colombiana y venezolana en esa época. Colombia era la cuna de la cumbia, de la salsa, por ende, el Ecuador. Pero hablemos de nombres. Que, por ejemplo, Lisandro Mesa, puede ser. Claro. Sí, claro, Lisandro Mesa. Lisandro Mesa, Pastor López. El otro, el otro, el loco Quinteros. Armando Hernández. Y en esa misma época, si no me... Gali Galeano, Gali Galeano también tenía su... Era de esa época, digo. Si no me hace infiel la memoria, nace Don Medardo y sus players en Ecuador. Claro. ¿No? Y la rompe con todo. Es de esa época también, sí. Claro, claro. Entonces, Ecuador era netamente tropical. Que sí, pues por supuesto que había uno que otro que andaba con... Michael Jackson. Ajá, pero no era tanto. O sea, yo creo que en los ochentas un poco la música disco era un poco la... La que no era en español, era música disco. Si no era tropical, era música disco. Esos dos eran. Exacto. Tú llegabas a una casa y de ley tenían los discos de la sonora dinamita y uno que dos en inglés. Ya. Claro. Pero de veinte discos, unos dos eran en inglés. Pero el resto era merengue. El resto era cumbia. Rodolfo Icardi. Claro. Eran la música, los discos mezclados y todo eso. Entonces, ahí había este Noches de Fantasía. ¿Quién cantaba? Oye, Andrés. ¿No? Y ya surgía un poco el rock en español también. O sea, estaba también poniéndose de moda Charlie Soda. Eso sí, yo me acuerdo. Pero, por ejemplo, eso no, mis papás no bailaron. No, pero no le entraba esa onda. Entonces, son de noventera ya. Las discotecas sí ponían eso. Claro, pero más en los noventas. En los noventas. De hecho, en los ochentas, si mal no me equivoco, según yo, por lo que les veía a mis taitas, estaban un poco de moda las salsotecas. Tenías el Cesaribó, el mayo de, el mayo sesenta y ocho creo que era. No, entonces tenía, eran de, eran de, 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 de salsoteca. Ese era la, la, ese era la, el trip. Ya después nosotros llegamos a los noventas y ahí empieza a entrar un poco más ya la música en inglés, ¿no? Ahí empieza el rock, exactamente. Un poco más al llegar a las, a las discotecas ya llega Inexces, llega toda esa onda. Principalmente en la capital, digamos, ¿no? Porque en provincias seguían todavía la, la onda tropical hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora yo creo que sí hay lugares en nuestro país donde son más nacionales, o sea, son más tropicales, no nacionales, tropicales la onda, ¿no? La onda tropical. Los, los, los famosos cañonazos bailables, ¿cierto? Que mandan por ahí. Los catorce cañonazos. Miguel Moli. Miguel Moli. Miguel Moli, claro. Los fantasmas del Caribe, ¿quién más estaba? Los hermanos Rosario también en la onda del merengue, Wilfrido Vargas. Puta Wilfrido Vargas, ¿qué es? Qué bestia. Qué bestia Wilfrido Vargas, me dejó sin voz, loco, me dejó sin voz.